Bueno, actualización del hombro, estoy mejor, sigue doliendo pero menos, me sigo variando pero menos. El viernes pasado fui al doctor y... Teo no, no Raquel, no Raquel, si yo, pues Teo, ¿qué pasa? El viernes. Antes de empezar, si está recién llegando este vlog, yo saco un vlog los lunes, los miércoles, los viernes. Como pueden ver, tal vez la circunstancia ha cambiado y la actualización de mi brazo es la siguiente. El viernes fui al doctor y me dieron 30 días más de licencia. El tema es que la licencia tengo que descansar lo más que pueda. Si duermo bien y he descansado bien, me permito levantarme y salir. He ido al cine un par de veces pero pasa que me canso mucho y... Ahora, estos días me han permitido pensar en estos grandes eventos. En el libro El Poder de los Hábitos se habla de que la gente cambia sus patrones y sus hábitos como de compra en grandes hitos. O accidentes, términos de relaciones, comienzos de nuevas relaciones. Todo eso permite que uno se cuestione su vida actual, el status quo. Todo eso son momentos que incuban una reflexión del por qué está sucediendo esto que... En realidad no me gusta que esté sucediendo. Como si entre medio de esto hay un código o un secreto o un mensaje. Yo en realidad me considero una persona bastante espiritual. Acepto que... y creo que hay energías y cosas que algunos llaman azar, destino, incluso... Yo sé que hay algo más grande que todos nosotros. Pero a su vez, mi lado racional siempre está inclinado a preguntar por qué. La razón es el análisis. Pero últimamente me estoy entrenando en dejar de preguntar por qué y preguntar para qué. Escribí hace poco en mi sitio y en Medium, que voy a dejar el link en el tundereque al post de eso. Uno para en verdad obtener resultados de la pregunta por qué necesita tener como una distancia emocional, geográfica, temporal... No sé, algo que te dé la posibilidad de ver el gran panorama. Llevar eso, esa energía, a preguntar para qué. Básicamente, qué oportunidades veo en este tema. Y esa energía la estoy usando preguntando para qué. Cómo tirar líneas a dónde quiero ir, cómo quiero llegar. No sé si lo han notado, pero en estos últimos bloques hemos estado conversando sobre esto. Que ser reactivo igual te den a mucha energía. No tener un plan también te den a mucha energía. Que hay que tener un equilibrio entre los dos. Y siento que este tiempo está aquí para que yo pueda resolver ese tema. Para planificar lo que tengo en mente, lo que quiero hacer y ver... Dibujar el rumbo que quiero seguir. En Volar Proberlo uno puede llegar a buenas ideas con eso. Por mi parte tengo ya 28 días para pensar en todo lo que quiera. Y sorry por hablar tanto del brazo, con tanto tiempo libre y con tan pocas cosas que hacer. Es lo único relevante para mí en estos momentos. Sacarle sentido a lo que aparentemente no tiene mucho sentido. También quiero agradecer a M, a Pong Pong Sparty, a Diego Orlando, a Macarena Robar, a Gubela, a AstroBlog, a Carlos Serra, a La Felicia, a Daniela y a todos los que dejaron sus comentarios eligiendo sus preguntas. Hay unas muy interesantes y otras que no las había pensado. Muy bonito. Hay mucho más detrás de un Nick. Oye, pero ¿qué pasa? Viten a los chiquillos a suscribirse. Y a ver más vlogs. Suble. Es el cariño que sufre para ustedes.